¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola amigos! ¡Los invitamos a ver nuestra videocarta! Benito Juárez nació en 1806. Sus padres lo dejaron con su tío. Unos días después lo vinieron a traer. Ahí se quedó a cuidar unas ovejas, pero como él hacía bromas de que venía el lobo, vino el lobo, se comió a una y luego perdió a dos. ¡Viene el lobo, viene! Igual que unos cuantos donde decían... ¡Viene el lobo! Igualito, así Benito Juárez. ¿El lobo se comió una oveja? Sí, pero no perdió ninguna. No, la oveja se fue. Se escaparon. Ay mamá. No, pero nada más se escapó una, no todas. Después se escapó con su hermana hasta Oaxaca y se... a... a estudiar. Su hermana lo mandó a estudiar a una escuela. El personaje más destacado de la Sierra Norte y por el que recibe el nombre de Galatao de Juárez es originario de este municipio. Don Benito Pablo Juárez García, mejor conocido como Benemérito de las Américas. Oaxacaño, ilustre y orgullo de México. Nació un 21 de marzo de 1806 y murió el 18 de julio de 1872. Este es el municipio de Galatao de Juárez. Esta es la iglesia de Galatao. Esta es la campana de Galatao. Esta es la iglesia de Galatao. Yo me llamo Carmen Fátima Martínez Martínez. Tengo 11 años y estoy con el presidente. ¿Cómo nació la idea de la cascada? Ah, bueno, esta cascada en la que estamos ahorita es una cascada que... ¿Qué es la casa? Uno de los presidentes municipales en la asamblea le propuso a la gente que se hiciera con el excedente del agua de riego este espacio para que los turistas o los visitantes que vienen al pueblo vieran un atractivo más a nuestro pueblo. Pero esta es una cascada artificial. Esta tuviera muy cansada. Bajada. Esta bajada. ¿Y ahora es dónde vamos, hermana? Vamos por allá a la cascada. Mira, qué bonita cascada está aquí. Sí, ¿cómo no venimos aquí antes? Vengan, vengan, vengan. Míralo, mamá. ¿Quieren pegar conmigo? Es que ya nos están esperando. Nos pueden pegar conmigo. Pueden pegar conmigo las mapas. Los voy a matar. Los voy a matar. Soy el dueño de esta laguna. De esta laguna. Ahorita se están unas niñas que se fueron llorando con su mami. Querían hacerse pipí. Esta es parte de la fauna de la laguna. Son dos gansos reposándose. Yo me llamo Kenneth Alexander Bacheco Hernández. Tengo 11 años y vivo en Galatao de Juárez, en la calle Avenida Juárez. Yo me llamo Emilio, que vivo en Salamés. Vivo en Galatao de Juárez. Ahí está un pato. Tengo 11 años. Mi familia se dedica al comercio y yo estudio. Y en mis ratos libres voy a música y también a básquet. Mi papá es maestro. Mi mamá trabaja en CDI. Vivo en la calle Marcos 3, número uno. Música Ahí está mi refrigerador. Saluda, mamá. Ahí está mi mamá. Hola, buen día. Ahí está mi prima Diana. Traigan. Y yo. ¿A dónde vamos? A Río Grande. ¿A Río Grande? Sí. No, ¿y qué es el Río Grande? ¿Eh? ¿Y qué es el Río Grande? Es un río. ¿Es un río? ¿Por qué le dice el Río Grande? Pues yo digo porque está bien grande. ¿Y ya ha sido? No. Esta es la primera vez que voy. Hoy vamos a ir a dejar a estos peces que encontramos en Río Grande y los vamos a dejar acá en un pocito. Este es el pozo nomás que ahorita se ensució. Pero también acá hay peces. Entonces acá vamos a dejarlos libres. No queda ni uno. Hola, yo soy Zaira y hoy vamos a grabar a los conejos. Veamos. Bueno, ahorita están aquí, pero vamos a ir a traerles un poquito de alimento para verlos mejor. En el verano le estoy alimentando a los conejos. Hasta mañana No sé si vamos a venir mañana O pasado mañana Pero no comas frijoles Te van a dar casi Gracias tío por Dejarnos grabar a los conejos Gracias Bye ¿Quieres hacer otra cosa? Aparte de que ya se puede Hola yo me llamo Naomi García Ramírez Y mi compañera Marijose Luna García Y hoy les queremos mostrar El museo Sala Homenaja Juárez Que se encuentra en Guelatao de Juárez Y para saber un poco más Sobre su historia La biografía de Don Benito Juárez Y la fundación del museo Acompáñanos El museo se compone Por varias imágenes Que tratan de la vida De Don Benito Juárez Aquí tenemos madrillas Esta es la casa natal De donde vivió Benito Juárez Esta fue la visita al museo Hasta luego Aquí estamos en la réplica De la casa de Benito Juárez Las fotografías las tomaron De una película que se llama El joven Juárez Que fue Es una película Acerca de la vida de Juárez Y fue grabada Con gente de acá De la comunidad Soy Benito Juárez Nací en Guelatao Y esta antes era a mí Tenía una casa igual aquí Con la réplica Pero esta no es mi casa Yo vivía por allá Fui caminando hasta Oaxaca Hasta que la encontré Y yo deseaba Estudiar y estudiar Y al final Yo quedé como presidente de México Mi nombre es Rayen Humberto Morales Vicente Y vivo en Guelatao de Juárez Allí está mi perro Luna Y por ahí está mi casa Y donde estudio Es en la primaria Benito Juárez Y eso es todo Buenos días Este es mi cuarto Aquí me duermo yo Con mi hermana Ese señor Es mi papá Hola Aquí está la sala Ahí están los sillones Y ahí está la tele Ahí está mi mamá Ahí está mi hermana Y ahí está mi perrito Bongo Se llama Y eso es todo Gracias Aquí están los libros Aquí están las computadoras Y aquí hay libros para los niños Encontré un libro que se llama La botana de Lalo Y lo voy a leer Dice la bota de Lalo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ruki ¿Te gusta estar trabajando aquí en la biblioteca? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos libros Hay muchos Diferentes temas que se pueden estudiar Hola, soy Héctor Tengo seis años Les voy a contar unas cosas sobre mí Me gusta la launa También me gustan los patos También la cancha Me gusta tirar Me gusta tirar la flecha Me gusta dibujar Por eso hice estos dibujos Este soy yo grabando Yo quiero hacer como ellos Cuando sea grande Quiero hacer cuando sea grande Básquetbol También me gusta jugar Con mi imaginación Y ya está Este es el polideportivo de Guelatao de Juárez ¿Cuál es tu nombre? Javier Morales García ¿Cuántos años tienes? 12 ¿Qué número de básquet eres? 8 ¿Cuánto tiempo llevas jugando en básquet? 6 años Mi nombre es Catalina Vázquez Álvarez Vamos a conocer algunas de las plantas que tenemos aquí en la casa Que tienen propiedades curativas Aquí les demostramos a continuación Junto con la explicación del joven médico que tenemos aquí en la comunidad Y así fue que tenemos un poco de las hierbas Y del conocimiento acerca de su uso Pues a través de las necesidades más que nada de nuestros hijos Y así hemos empezado Soy el doctor Axel Que soy un médico que ayuda a los enfermos a curarse completamente Entonces es un maguey morado que ayuda a limpiar la cáncer Que viene desde Chile Chiapas Sí, no, que diría, desde Chiapas Estos también lo ocupan para la tos Huele como si fuera el vaporú Esta es la menta Que te ayuda a aliviar los dolores del estómago pero bien leve Pero si es algo fuerte Entonces lo tienes que mezclar con la Santa María o con el... Con la ruta Con la ruta Y aquí tenemos a la hierba maestra Que te ayuda a cuidar la... Los problemas de la bicicula Sonido de la bicicula Quiero seguir ¿Seguir qué? Tomando Los zapantillones y luego van a dejar mezcal Recuerdo los tiempos Cuando estaba morro El arripe solo Yo era como un perro Mira, te dije Te dije Mira ahí, la botellita Dos y las y son mi torre La dos y la Las son pa' mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mi primo Ángel Yavnez Salgado Martínez Ella es mi tía Irma Ramírez Ruiz Ella es mi hermana Gorgonio Salgado Les presentaría a mi mamá pero en estos momentos no está Hoy vamos a ir al Cerro del Mono con mi compañero Kevin, con mi compañera Sarah El camino está por allá y entre por allá está el Cerro del Mono Cerro del Mono Cerro del Mono ¿Pero cómo? ¿Por qué le dicen al Cerro del Mono? Ajá Pues porque antes era como un mono Pero yo tenía como unos 12 o 13 años veníamos y se veía más como un mono ¿Dónde está Guelatau? Hola, yo me llamo Karime García Ravírez Vivo en Guelatau de Juárez, Oaxaca En la calle Guillermo Pietro, en la calle Guillermo Pietro número 2 Vamos a presentar mi casa Por ahí está mi papá Esta es mi mascota Esta es mi mascota, se llama Buggy Acá está mi mesa Ahí está mi hermana Acá está mi cuarto Aquí está el dinero de mi mamá Acá está mi... Mi le... Mi leona I love you I love you I love you Y con eso es todo I love you Este instrumento se llama clarinete y suena así Este instrumento se llama soprano y suena así Esto instrumento se llama trompeta y está en la afinación de si bemol und suena así ¿Cómo te sientes al participar en la banda? Muy feliz porque coopero con mi comunidad y es algo que me gusta ¿Qué opinas de los sueles y las composiciones del maestro Fernando Sandoval? Pues que el maestro Sandoval tiene un don y lo aprovecha muy bien ¿Qué instrumento tocas? Toco la flauta transversal ¿Cómo te sientes al participar en la banda? Muy contenta, orgullosa de participar en esta banda ya que es de la banda del pueblo donde yo soy Un, dos, tres, un, dos, tres ¡Vamos! 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 ¡Vamos!